Después de haber realizado la Drag Race con nuestro comparativo de 4x4, carrera que perdía el volante del coche más potente pero también el más pesado, Zarré, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que Néstor se me ha petado. Era el momento ideal de resolver una duda existencial. En una carrera de aceleración o Drag Race, ¿qué es más importante? ¿Tener el vehículo más ligero o el más potente? Lo vamos a descubrir aquí, de la mano de New Holland en su campus. Para esta carrera teníamos 6 bestias pardas de color azul y no eran pitufos precisamente. Empezamos con el más ligero, el T4 150F con 107 caballos, que para la báscula en solo 3.000 kilos. Seguimos con el TD5 115 con 114 caballazos y 3.740 kilos. En el número 3, el T5 120 Electro Coman. Solo 3 caballos más que el anterior, pero casi 2 toneladas más de peso con 5.530 kilos. En cuarta plaza, el T7 225 Auto Coman con el doble de caballos, 225 y 6.700 kilos. Llegamos a los pesos pesados de la parrilla de salida con el T7 290 Auto Coman con 288 caballos y 10,5 toneladas de peso. Y en lo más alto, reventando la báscula, el CX8.70 de 15,5 toneladas y media y 374 caballos de potencia. Vicente optimizó la aerodinámica de su T5, rebajando la altura del eje frontal, como si se tratara de un Bugatti Chiron en modo alta velocidad. Como era de esperar, Néstor, nuestro probador más rápido, a manos del T7 290 realizó una salida impecable, manteniendo la primera posición hasta la misma meta. La fotofinish certificó la segunda posición de Vicente, con el T5 120. Jaumar, a pesar de estar al volante de otro T7 con 225 caballos, tuvo que conformarse con subir al tercer peldaño del podio. Quizás la mejor puesta a punto aerodinámica de Vicente, que efectuó a última hora, surgió efecto. Un servidor con el TD5 115 de solo 114 caballos y cambio manual, me las vi y desee para ganar a Juan Carlos con su T4 150F, el más ligero de la carrera. Pero al final, lo conseguí. Esta vez, todos fuimos faster que Fernando. El formador del Campus New Holland, con todas sus temporadas de experiencia, poco pudo hacer a los mandos del vehículo más pesado de la carrera, por mucho que fuera el más potente. El segundo vehículo más pesado, que a la vez era el segundo más potente de esta carrera, el T7 la terminó ganando. El más potente, que al mismo tiempo era el más pesado, la cosechadora, acabó último. ¿Hemos resuelto esta duda? No. En un tiempo no muy lejano, creo que volveremos para zanjar esta disputa de una vez por todas. Con estas jornadas en tierras segovianas, ha quedado claro que en Coches.net nos gusta hacer las pruebas a nuestra manera. Esperamos que os haya gustado esta serie especial, ya que dentro de poco tendremos un nuevo job listo para todos vosotros.